Ahora en exclusiva tenemos en nuestro estudio a un controvertido entrevistado. Una persona que la sociedad ha ignorado completamente. Con nosotros, el señor Invisible Mudo. Señor Invisible Mudo, buenas tardes. Cuénteme, señor Invisible Mudo, ¿por qué se cree yo? Pero, señor Invisible Mudo, usted está acusando a una persona realmente famosa. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? No, 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 no voy a aceptar insultos, señor Invisible Mudo. Es mi programa. Lo siento, su tiempo se acabó. Hasta aquí nomás llegó la entrevista. Y al regreso en 31 minutos, la nueva teleserie del canal y su entretenida propuesta. Señor Invisible Mudo. Señor Invisible Mudo. Se fue, se fue el señor Invisible Mudo, ¿no? Ay, qué miedo. ¿Sigue enojado? Dios. Dios. Señor Invisible. Dios. Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.